Con el curso Servicio al Cliente que imparte CAP Chile, el alumno estará capacitado para Conocer las normas de comportamiento social Establecer procedimientos para la comunicación y atención personalizada de clientes Aprender técnicas de relaciones interpersonales Aprender técnicas de comunicación eficaz Aprender técnicas de escucha activa Desarrollar habilidades de comunicación Más información de este y otros cursos en www.capchile.cl Llamando al 289998 y al 541010 O en su dirección de Dr. Martín 552, esquina Luis Ross, sector céntrico de Puerto Montt